Buenas noches Viña Buenas noches Chile Buenas noches Triu Chile No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Javi, tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Jique Yo soy lo que tú necesito Y yo soy lo que tú necesitas Ay, porque tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo, dale la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres lo que yo necesito Y tú eres lo que tú necesitas Y tú eres lo que yo necesitas Y yo soy lo que tú necesitas Y yo soy lo que tú necesitas Pero no me había dado cuenta Y yo soy lo que yo necesitas Porque yo soy lo que tú necesitas Ay, tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo, lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah, descubrí, yeah Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Ay, tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y que viña Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Y que yo necesito